Bueno, 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 bueno. Hoy vamos a reaccionar al festival de goles de Osasuna con el gran, gran, gran Sabromar. Pero antes de empezar la Sabro retratada, voy a dirigirme directamente a Sabromar. Por primera vez, y que no te sirva de precedente, estoy de acuerdo en dos cosas. En tu análisis previo al partido con lo de las rotaciones de Hans y Flick, en uno de los campos más complicados de la primera división, como es el Sadar, donde no parecías la versión polígonera de... Tito, Albert Tito, Tito, Albert Tito, Tito, Albert Tito, Tito, Albert Tito, Tito, Albert Tito. Y la segunda, y más importante, es que el segundo gol, como tú bien dices, no debió subir al marcador. Pero tus argumentos, como siempre mezquinos y sin lógica ninguna, culpando al Real Madrid de todo, cuando al Real Madrid la otra semana hay un penalti a Henry, clarísimo que el VAR no quiere entrar. Y cuando lleguemos a ese instante, a ese clip, te haré una pregunta para que reflexiones a ver a qué equipo está ayudando el VAR y los árbitros. Ya que eres muuuu... Ha llegado el cansino, señora, sin moverse del sofá y en su propio domicilio. Cansino, 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 y así todo el día hasta que aman... Ya que tu mente conspiranoica mira para un lugar cuando tal vez debería mirar para el otro. Eso ya llegará. Ahora, sin más dilación, vamos a ello. Bastante jodido, bastante triste, al final acabó el sábado mal. Está claro que no nos iban a dejar llegar a 7 puntos del Madrid antes de jugar. En un campo difícil que va a tener que ultra mega robar, pues, al nivel de siempre, para igualar la liga. Pues como veníamos avisando de qué podía pasar aquí, así que mañana lo veréis. Y, bueno, el primer paso era no dejar que el Barça llegase a 7 puntos de ninguna de las maneras antes de que se jugase el derbi en el campo del Atlético de Madrid. Y eso es lo que ha pasado. Por eso digo que al principio del vídeo he dicho que el que la persigue, la consigue. Cuando persigues algo, lo acabas consiguiendo. Al final ha dicho que perdamos. Y, bueno, hemos tenido también que jugar con demasiados suplentes, creo yo. Y, repito, creo que este tipo de rotaciones extremas había que haberlas hecho el día del Getafe, que jugábamos en casa y lo podíamos arreglar el partido mejor. No, y era un partido muy difícil o un campo muy difícil. Como el de Osasuna, que encima, pues, les ha salido todo, lo han dado todo, no se han cansado. Brian Zaragoza parece que va dopado siempre contra el Barça, no hace nada en todo el año. Y contra el Barça, pues, siempre mete goles y asistencias, hace un partidazo. No lo entiendo, parece que quiera fichar, bueno, por el Bayern. El Bayern no hizo nada, no lo pusieron, no debería tener el nivel para ello. Pero, parece, contra el Barça, pues, oye, parece Messi. En este clip, Sabromán, dentro de su mezquindad, su obsesión con el Real Madrid, hace un análisis bastante, bastante certero. Las rotaciones de Hans y Flick no funcionaron y los cambios fueron demasiado tarde. Pero, después, culpa a los árbitros de que no quieren que el Barça gane. Te voy a volver a repetir lo de siempre. Tuviste ese nómino al vicepresidente del CTA durante más de 17 años para obtener favores arbitrales. ¿Qué sois unos? Comprar árbitros corruptos. Comprar árbitros corruptos. Comprar árbitros corruptos. Aún así, con este pequeño desfase y obsesión que tienes con el Real Madrid, tu análisis se merece un gran... También te digo una cosa de la confianza que tenemos aquí tú y yo. Que no se entere el patán o el bocachán Claudeleón que te echan de la secta. No quiere que se difundan ese tipo de mensajes apocalípticos. O también es terrible apocalíptico. O también es terrible apocalíptico. ¡Es broma! A partir de este momento ya empieza a desvariar y decir que el penalti que le han pitado. A Osasuna, que es clarísimo, no se lo deberían haber pitado porque si no, no podían remontar. Así que Zaskun, pásame esa L y dale al play. ¡Concejal, hijoputa! ¡Estable! ¡Estallo bochorno! ¡Implosión, explotome y molo! 3-1 el penalti cuando el Barça está mejor. Una ocasión de Ferran que podría haber sido los dos y haber cambiado totalmente el partido. Yo creo que hasta que hubiésemos remontado pues con el 3-1 el penalti. Ese te lo cambia todo y ya el partido se muere porque quedaban 15 minutos o así. Y era casi imposible dar la vuelta ya. Y se ha visto cuando estábamos en el mejor momento de no más ocasiones. Recuerdo varias ocasiones del Barça en ese momento que se veía que podía llegar el empate. Sobre todo la que tiene Ferran en mano a mano que hace una gran jugada y en dos heredos. Pero Portero también, salvo el fallo en el gol, ha hecho grandes paradones. Es un poco lo de David Soli al otro día. Me parece que todos porteros por la dirección internacionales y qué es. Y qué, 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 qué. Yo qué sé, pase lo que pase estamos líderes. ¿Por qué hablas del árbitro si el problema lo tenéis que tenéis a ese tío que decíais que era el nuevo Beckenbauer que iba a temblar toda Europa? Sí, sí, Kukunbauer. Mbappé, vas a saber quién es Pau Kubarcy y quién es Araújo. Pero por favor. Mbappé, vas a saber quién es Pau Kubarcy y quién es Araújo. Pero por favor. No te voy a negar que sacando el balón desde atrás es muy, pero que muy bueno. Pero defendiendo es igual o peor que el Kaiser García. ¿Y si no? Y si no, desméntemelo. Y el árbitro no influyó en el resultado porque un equipo que esté bien trabajado, como en este caso Osasuna, el otro día el Monaco o el Getafe, os acaba mandando al Renchi. Aunque realmente esto os duela, no quiero que veáis la realidad, porque todos los madridistas queremos que el Joker continúe, como dice el gran Iñaki Angulo. Lo digo siempre, larga vida al Joker Laporta. Antes de ver el próximo clip, dices, es que los porteros con el Barça se hacen internacionales. Pero si el gol del Getafe os lo regala Sergio Rico, creo que se llama, y ayer el primero os lo regala el portero dos Asuna. Que parece ser que las conexiones sintácticas de tus nervios no funcionan. ¿Solo presenta contusiones superficiales? Pues algo se ha descolocado en ese cerebro. ¿Serán las conexiones sintácticas de los nervios? Sinácticas. Ve, si es que quiero decir una cosa y me sale otra. Y ahora escucharemos el clip donde estoy en gran parte de acuerdo con... ¡Fa broma! ¡Fa broma! Así que, que a lo de tú, shiu, shiu, dale al play. Shiu, 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 shiu. Y el arbitraje, pues, otra vez, que tengo que decir... Pues eso, otra vez, ¿dónde está el VAR? Para quitar la falta del 2-0 de ellos. ¿Dónde está el VAR? Porque es una falta clarísima que, aunque toque balón, pisa al jugador. Y eso, que sepa yo el reglamento, no exime de que el jugador toque balón, de que sea falta. No lo han parado de decirnoslo los analistas arbitrales. Y, por lo tanto, esta vez, como es para anular un gol en contra del Barça, que es un gol importante, porque te pone el partido muy cuesta arriba 2-0. En la primera parte, pues nada, no lo pitamos, no callamos, no llamamos del del VAR. Y atracan al Barça, ¿no? Con libertad, la que queramos. Oye, es que es tremendo. Al final del partido hay un pedalti también a la minya mal. Clarísimo, aló, 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 un nuevo pele Bobi Hendrick. Que la agarran y... Bueno, es que es dentro. Y le tiran y no, a este no. Como es un jugador del Barça, aquí no lo vamos a pitar, ¿no? ¡Es broma! ¡Es broma! Estamos totalmente de acuerdo. El segundo gol, dos Asuna, no debió subir al marcador. Como bien explica Pitu 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 Raider. Vuelvo a repetirlo y lo voy a decir en todos los vídeos. Nosotros no tenemos imágenes, pues por derechos, y tenemos que conformarnos con una foto. Yo con una foto a mí no me gusta porque muchas veces desvirtúan. Pero viéndolo en la televisión y viendo aquí la foto, en el inicio de la jugada, en disputa de balón, están los dos disputando el balón, hay un pisotón del jugador de Osasuna al jugador del Barcelona y en esta contra, muy bien llevada por Osasuna, acaba en gol. Y en el inicio de la jugada, como hay un pisotón, tiene que pitar falta. El Barça le tendría que haber avisado de que en el inicio de la jugada es falta. Sinceramente, ¿por qué coño metes al Real Madrid para justificar la derrota? Es que eres un bocachancla, bocachancla de primera. ¿Que sí, Albertito? Es un bocachancla de primera, me parece un bocachancla de primera, me parece... Pero al escucharte, se me ha venido una de mis locas, locas teorías conspiranoicas. Al Real Madrid le perjudicaron contra el Alavés, no pitándole un penalti clarísimo a Hendrik, otro a Mbappé y otro a Fran García. Y viendo el partido de ayer, las protestas de los jugadores del Barça y de Osasuna, que no recibieron tarjetas, ¿me podrías explicar por qué las reciben los jugadores del Real Madrid? Y antes de poner el speech final de... Me encantaría que alguien le hiciera llegar esta reflexión y que él la haga en su canal. ¿A qué equipo que está luchando por la Liga no le perjudica al Barça ni los árbitros? Es más, Zabromán, 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 te voy a dar una pista. Su presidente es vicepresidente de la Liga y los conocen como el Patequi, Patequi. De la punta del lobo. ¿Qué somos, leones o huevones? Leones. ¡Has oído! ¡Leones! ¡Leones! ¡Claro que sí, coño! ¡Fiesta y ellas que les den! ¡Eh, eh, eh, eh! ¿No te parece extraño, Zabromán, que al único que beneficia tanto el Bar como los árbitros sea al patético de Madrid? Como diría Coque, ¿no huele un poco raro aquí? ¿No huele un poco raro aquí? ¿No huele un poco raro aquí? Estela, Estela, la magesta, fresquibris, fresquibris, fresquibris. Pásame el whisky y dale al play y escuchamos a Zab, 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 Zabromán. ¡Ah, ya se ha abierto el cajón de mierda! ¡Ajá, se ha abierto el cajón de mierda! ¡Pate a la cuadra! Pero nada, ahí le van a premiar ahora con cualquier final o con cualquier mierda. Una falta clarísima, la del 2-0 es que es una falta clarísima, que es imposible, que estaban hasta los comentaristas que no son precisamente culés, diciendo Pero como no puede pitar esta falta, si lo ha visto todo el mundo, en directo se ha visto. Y en la repetición se ve, es que es increíble. Y encima casi no le han enseñado repeticiones. Casi no han enseñado repeticiones de la jugada, que seguro que tampoco se las han enseñado al bar, al árbitro. Ni... ¿Para qué? ¿Para qué? Vamos, vamos, sigan, sigan. Que no podemos ponernos a la siguiente. Sigan, sigan. Que de ellos no hay nada, ¿eh? De ellos no hay una jugada que regalaban que se regalaban penalti, que si no sé qué, nada. No ha habido ningún penalti del Barça, más que el que ha hecho, Sergio Domínguez. Audimir. Que no voy a decir que no es penalti, pero en el otro área, seguro, estoy seguro que no lo pitan. No, gallo, rapidito a pitarlo, que sabía que, uy, cuidado, que el Barça se ponía dos a dos. Y eso hay que pitarlo, que se nos va... que se nos... que remonta el Barça. Cuidado que remonta el Barça, ¿eh? Vamos a pitarnos sin ninguna duda, pero así es. Dale al like si te gusta el contenido, suscríbete si todavía no lo estás, siéntete libre dando tu opinión y comparte el contenido en tus redes sociales.